Saludos amigos televidentes, bienvenidos a este programa especial de iglesia dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mi nombre es Césima de Rivera y continuamos con esta serie de programas especiales dedicados a los Juegos Olímpicos que se están próximos a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Luego de un año de atraso, por fin se llevará a cabo esta justa olímpica y en este programa especial voy a mostrarles algunos de los atletas que nos van a estar representando en este importante escenario. A la fecha que grabamos este programa, la delegación boricua cuenta con más de 25 atletas que nos representarán en Tokio, Japón. Vamos a comenzar con el clavadista Rafael Rafa Quintero, que se clasificó a la modalidad de plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos 2020. La Federación Puertorriqueña de Natación informó que Rafa logró la clasificación durante la Copa del Mundo de Clavados, que se llevó a cabo en el centro acuático de Tatsumi en Tokio. El clavadista natural de Río Grande se convierte en el atleta 27 clasificado a los Juegos Olímpicos de la delegación del Comité Olímpico de Puerto Rico y el primero de la Federación Puertorriqueña de Natación. Ahora veamos un poco del desempeño de Rafa Quintero en la modalidad de trampolín y de plataforma. ¡Veamos! 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 Otro atleta que nos representará será el velerista Enrique Quique Figueroa, que junto a la tripulante Gretchen Ortiz buscarán lograr una medalla para la isla. El deporte de la vela es un deporte muy complicado, ya que no solamente depende de la ejecutoria que realices con tu compañero, sino también de los factores climatológicos como la lluvia, el viento y la marea que son vitales para este deporte. Veamos cómo Quique Figueroa y Gretchen Ortiz se preparan para estas Olimpiadas de Tokio 2020. Estamos buscando recrear un poquito las condiciones que esperamos en Tokio, sabemos que en el mar todo es posible, o sea que puede que tengamos de todo un poco, cuando decimos de todo un poco depende donde sople el viento, las corrientes, los typhoons que son como los tifones, que son como los huracanes acá, o sea todo esto influencia la cancha, el campo de juego. Fuimos a España a trabajar con el entrenador, un amigo mío de los viejos tiempos olímpicos, Tony Rivas, y a afinar un poquito el ajuste del bote y la técnica que requiere navegar en esas condiciones. Una vez acabamos con ese bloque de entrenamiento, que fueron tres o cuatro semanas, regresamos aquí, supuestamente a descansar, pero llevamos navegando todos los días, todavía practicando lo que aprendimos allá. Y estamos organizando otro bloque de entrenamiento, esta vez en el norte de España, con otros equipos que van a estar en las Olimpiadas. Fue muy, era necesaria, necesitábamos probarnos con otros barcos, necesitábamos probar que lo que estábamos haciendo aquí estaba correcto y sí, necesitábamos un poquito más de información, de otros ojos, ¿no? Y eso siempre ayuda en este deporte, especialmente en este nivel. La parte positiva de todo esto es que todo lo que hicimos acá se tradujo bastante paralelo con lo que hicimos en Barcelona, o sea que nuestras ideas y nuestros conocimientos, pues, estaban bastante cerca de lo que necesitábamos hacer. Y al ser un año, ¿verdad? Pasó un año, donde se supone que hayan ido a Tokio, pues, hacen falta más fondos. Esto es un equipo que hace, un deporte que hace falta todos los días estar adiestrando. Necesitas velas, son cosas que se rompen, son piezas que se rompen, necesitas viajar, sobre todo para poder medirte con los otros países. Y, pues, obviamente, había un año ahí que, de momento, hacía falta, pues, ese apoyo para poder recibir los fondos, para que ellos estén equipados de la mejor manera posible. No solo el equipo, sino, pues, también las prácticas y poder medirse con los demás. Hay un bote que está en tránsito a Japón. No solo el bote, todos los repuestos, todas las velas, todo el equipo que puede fallar en Japón lo tenemos que traer nosotros. O sea, que esta colaboración con Íntegro ha sido excelente, hemos podido recaudar esos chavitos que siempre nos hacen falta, para que no nos falte nada allá. Y esto es algo que cuando tú lo miras a nivel competitivo, ningún equipo allá te va a prestar, ni te va a regalar nada, ni te va a vender nada. O sea, que tú tienes que ser suficiente, tú tienes que tener tu equipo para ser autónomo. Siempre la meta es representar a mi país dignamente y de la mejor manera posible. En las últimas dos olimpiadas que competimos logramos un diploma olímpico, que estos son los primeros ocho países. No hay mucha gente que pueda decir que tienen dos diplomas olímpicos. Eso sería lo mínimo. Lo máximo sería un podio. Y con eso sería, sería, ¿verdad?, un sueño hecho realidad. Hay que tomar esa oportunidad tan enorme de representar al país de uno y uno no puede decir que no. Para aquí que se retira, por lo menos dos olimpiadas, no hay quien nos siga. Claro, no está ese relevo. No está ese relevo. O sea, que ahí entonces él está haciendo ese switch de enfocarse más en ser coach, para ir creciendo y desarrollando las futuras generaciones que nos estarían representando en los Juegos. Y volver a traer a Puerto Rico lo que es la vela competitiva que se ha perdido bastante. Es la clausura de una carrera olímpica que empezó por casualidad, no empezó como meta. Y hemos dado muchas vueltas, ha ido y me ha llevado por todo el mundo. Y entiendo que es un buen momento para decirle adiós a las olimpiadas. Quique se convertirá este verano en apenas el tercer puertorriqueño en haber participado en cinco Juegos Olímpicos y con la quinta olimpiada cerrará con broche de oro su gloriosa carrera. Ahora pasamos con otro deporte y pasamos con el atleta Wesley Joel Vázquez Vázquez. La especialidad de Wesley son las carreras de media distancia, principalmente la prueba de los 800 metros. Y su palmarés deportivo comprende una medalla de plata en los Juegos Panamericanos y dos medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Veamos cómo se prepara esta importante Juegos. Mi nombre es Wesley Vázquez, corro 800 metros, tengo 27 años. Para mí la pandemia me afectó bastante, ya que me encontraba en mi mejor momento, que fue el 2019, que tuve una buena actuación y ya venía con mucha energía para el 2020. Y pues eso me afectó un poquito, pero a la vez me ayudó bastante, porque me ayudó a pensar, me ayudó a estar con mi familia, con mis entrenadores. Y creo que eso me dio más fuerza para seguir continuando. En mi caso puedo decir que fue muy triste saber que iba a perder tanto entrenamiento y tanto enfoque que llevaba, porque he perdido muchos años por lesión y quiero aprovechar el momento. Llevo desde los seis años y ahora mismo no me siento contento con lo que ha hecho. Que la meta mía es una medalla olímpica o una final y ese proceso de la pandemia como que me choqué un poco, pensando como que me podía limitar. Para mí fue más un proceso de desánimo. Por eso siempre doy gracias a Dios por tener a la familia correcta, al equipo correcto. Para mí la justa fue algo muy importante porque eso me llevó a fobiarme y seguir preparándome para los próximos compromisos como Mundial de Olimpiada y Liga de Amantes. Y lo más importante que tenía era que tenía Javier Coulson como ídolo y todavía lo tengo. Siempre me está dando consejos personales como deportivos y creo que Coulson es una de las claves que yo he llegado tan lejos. Porque siempre necesitamos a esas personas que ya lo han logrado para uno tener esa fuerza para lograrlo. Mentalmente estoy súper positivo, he aprendido demasiado. He estado mucho tiempo fuera de atletismo, en alta y baja y me identifico como un atleta guerrero. Esta es la tercera olimpiada para mí y el sueño mío es hacer cuatro olimpiadas y retirarme. Pero si mi cuerpo se siente todavía para dar, pues vamos a ir parando. Sin lugar a dudas, el atletismo es un deporte que levanta muchas pasiones y esperemos que Wesley y sus compañeros en el atletismo tengan un buen rendimiento. Bueno, amigos televidentes, tenemos que hacer una breve pausa. No se retire, que en breve regresamos con este programa especial de Eclesia. Regresamos, queridos amigos, a este programa especial de Eclesia dedicado a los Juegos Olímpicos. Y a continuación veamos a la capitana de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto, Pamela Rosado, y su preparación para esta importante justa. Mi nombre es Pamela Rosado Román, soy armadora para la Selección de Baloncesto de Puerto Rico. El sueño olímpico, el sueño de toda atleta. Yo lo llevo trabajando desde que comencé a los seis años. Difícil, un sueño que en algún momento lo vi inalcanzable. Pero sin duda el trabajo fuerte, la entrega, la dedicación, nos llevó a este equipo de baloncesto a lograr este gran sueño, que es la primera vez en la historia en el baloncesto puertorriqueño femenino que lo logra. La pandemia para mí en particular fue sumamente difícil. Acabamos de clasificar a las Olimpiadas en febrero. En marzo ya llega el cierre total en Puerto Rico. Cierra los gimnasios, cierra las canchas. Nosotras estábamos preparadas para el verano ya. Veníamos en un ciclo, un año bien bueno, trabajando todos los días como grupo, individualmente. Y sin duda cuando sucede el cierre total, para nosotras es empezar de cero nuevamente. Nos pone en la incógnita de si los juegos van o no. No sabíamos qué iba a suceder en ese momento. Mi edad son 34 años. Yo no sé cómo me voy a sentir en un año. Había que trabajar poco a poco para un año más. Luego de un año de mucho trabajo, de mucha entrega, de muchos sacrificios, el trabajo, el poder interactuar con las prácticas, el deporte, para mí es difícil. Poder ser un ser humano normal, entre comillas, para los atletas es casi imposible. Cuando llega esa triste llamada, que todo va a parar por la situación del mundo, por el COVID, se me fue el mundo, literal. Sin duda el desastre de la pandemia fue grave, para nosotros fue difícil. Pero en cierto modo, es positivo. Ha sido positivo porque teníamos dos jugadoras, Daichali Salamán, que se acababa de lesionar, y Michelle González, que tenía una lesión de rodillas. Y al alargar el periodo, ellas pueden estar con nosotras. Tokio 2021 lo veo de una manera totalmente diferente a como lo veían el 2020. Hay que aprovechar el momento. No sabemos lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Así que hay que disfrutárselo al máximo. No sabemos lo que puede pasar mañana, no surgió, ¿verdad?, con esta pandemia. Cuando llegue julio 2021, sin duda va a ser una emoción grande, un sueño cumplido, una meta realizada. Por todo el sacrificio que se ha hecho, como atleta, como ser humano, mi familia, mis papás. Los sacrificios más grandes son de mi papá, mi papá y mi mamá. Nosotros no teníamos carros, ellos hicieron que yo llegara a las canchas, a las prácticas, no falte nunca. Y sin duda, todo el sacrificio que yo he hecho no se compara a lo que ellos hicieron con nosotros. Así que yo le dedico todo esto a ellos por permitirme ser el ser humano que soy y llevarme por el camino del bien hasta poder cumplir este gran sueño, que sin duda es un sueño para mí, pero para ellos igualmente. Es un honor, sin duda, poder representar a Puerto Rico ante el mundo en el más alto nivel. Pasamos ahora con la jinete Lauren Billis por el deporte de ecuestre. Un deporte que no es muy popular en Puerto Rico, pero a continuación veamos qué es este deporte y cómo se prepara. Un deporte que no es muy popular en Puerto Rico. Mi nombre es Lauren Billis y quiero invitarme a mí en mi límite dream. Yo era 8 años cuando yo first comencé a ir a las canchas. Yo siempre sabía que había un amor para los animales. Y cuando yo first comencé a ir, yo grew up en un barrio en Woodlake, California, llamado Mountain View Corrales. Es un barrio, muy divertido, donde yo grew up riding con mis mejores amigos. Yo grew up en tenis shorts, boxers shoes, galloping through the orchards, y swimming in the rivers during the summertime. When I was 12, my parents purchased to me my first horse from the local classifieds where they sell everything from used mattresses to car parts, and it was there that we found Ranger. When my love for horses collided with a passion for competition, I kind of started having these dreams of becoming an Olympic rider and international horseback rider. In college, I continued on to become an NCAA athlete at Southern Methodist University in Fresno State and acquired my second horse, Balingao and Ginger, as a 5-year-old. She's an Irish sport horse mare out of Master Imp, and with this horse and the progression that I made with B and Derek de Grazzi as well as Loris Henry, I started having success with her and competing her at the upper levels. Through a network of unbelievable connections and just strange coincidences, I found out about my Puerto Rican heritage and that it lent me the opportunity to be part of their equestrian team, and that opportunity was granted when the IOC, the International Olympic Committee, granted my request to become a Puerto Rican equestrian. Because of that, in 2011, I had the amazing opportunity to attend the Pan American Games in Guadalajara, Mexico. It was unbelievable because going there was more than just an opportunity. I was supported by my friends, family, and community to get the opportunity to live out my dreams, and it was just unbelievable. Being in the start box and trotting around my dressage ring, I knew I was riding for so much more than myself. I was riding for my country and for the friends and family that have supported me along my dream. para Billy's para bílis, será su segunda olimpiada, ya que participamos en el mundo de estaatoon de IOC. ya que participamos en el M Cook No en Claro Pale Alecán, en el mismo tiempo de la Marg davigaöra de la Apo ICN... para Billy's será su segunda olimpiada, el mundo de Kします. ¡úsica para Billy's será su segunda olimpiada, ya que participó en Río 2016 por la disciplina ecuestre, evento, prueba completa. Y por último, veamos a la primera mujer puertorriqueña y la segunda atleta en clasificar a unas olimpiadas en el deporte de remo por Puerto Rico, la remera Verónica Toro. Verónica es estudiante de medicina, yo me gradué de ingeniería primero, de MIT, estudio medicina en Stanford y empecé a remar en el 2012 en MIT. Fui estudiante atleta en la universidad, después estudiante atleta durante la escuela de medicina y hace como tres años puse una pausa para entrenar a tiempo completo, para tratar de llegar a las olimpiadas. Creo que ahora me puedo concentrar mucho más en disfrutarme del remo, el deporte que practico y enfocarme en hacer los cambios técnicos para poder remar lo mejor que pueda. Y pues ahora me puedo enfocar más en cómo tratar de perfeccionar cada remada lo más que pueda para dar la mejor representación posible en las olimpiadas. Yo remaba en la universidad en un bote de ocho personas y más bien como que me entrené yo sola para ver si podía competir por Puerto Rico porque eso era lo que yo quería hacer. Y pues fue de ir buscando a ver qué pasa, que fue lo que hice en Veracruz, ahora buscar estar en la posición para ir a las olimpiadas y ir con esa confianza de que sí lo podía lograr, no ir como que a ver qué pasa. Entonces creo que esa ha sido la evolución durante estos últimos siete años. Yo estoy acá en Puerto Rico, vine al SACSE a hacerme unas pruebas en el albergue olímpico con la directora Anita Rivera. Está súper bien preparado y esto de tener un file que vaya monitoreando mi progreso a través de los años, incluso cuando yo cambié de un entrenador a otro, o sea, vi la diferencia. Y para mí eso significa, ¿no? Porque es una inversión de mi parte cambiar de entrenador y con un entrenador nuevo y eso pues me ayudó a mi afirmación de que, mira, hice lo correcto cambiando de entrenador. SOSQIO para mí es la culminación de un montón de años de sacrificio, de trabajo fuerte, de un montón de aventuras con un solo objetivo, que era llegar a ser la primera remera boricua y representar en unas olimpiadas a Puerto Rico. Para mí de verdad es, o sea, el objetivo de los últimos cinco años finalmente cumplido. Puerto Rico para mí es pasión, es familia, es, o sea, yo nací aquí, este, es mi hogar, es el país más hermoso del mundo. Me encanta representar la bandera, o sea, Puerto Rico es la razón por la cual yo remo, por la cual sigo remando y seguir remando después de la universidad. Yo entré a la universidad, quise remar por hacer un deporte y no llega a ser hasta que conozco a la Federación de Puerto Rico y me entero que puedo ir a los centroamericanos a todo esto, que de verdad decido comprometerme con no solo entrenar, sino empujarme a un nivel de alto rendimiento en el remo y pues Puerto Rico es la razón por la cual llegué a las olimpiadas, porque si no, de verdad que, o sea, yo no crecí pensando que iba a ir a las olimpiadas como muchos atletas. Yo crecí pensando en representar dignamente a Puerto Rico, a la mujer, en la mejor forma posible, que para mí, pues la clave era hacerlo en el ámbito académico, que fue que lo hice cuando crecía, pero cuando tuve la oportunidad de añadir y hacerlo en el deporte también, y como sé lo mucho que significan los deportes para Puerto Rico, pues no cabía duda de que eso era lo que había que hacer. Ahí lo tienen mi gente, algunos de nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bueno, no tenemos tiempo para más, estamos a pocos días de este importante evento en el ámbito deportivo, y yo les suelto a que se reúnan con sus amigos y familiares para celebrar y apoyar a nuestro atleta coricua. Yo soy Ismael Rivera y será hasta la próxima. ¡No soy bonita para que tú no sepas! Aquí estamos Puerto Rico, llenos de entusiasmo, de alegría, de solidaridad, y con un compromiso enorme ante todos ustedes. Mostrémosles al mundo de lo que somos capaces de hacer cuando el pueblo se mantiene en unidad. ¡Linda se ve nuestra bandera, señores, en este Estadio Nacional de Lima, Perú, sin duda! ¡Es la más hermosa de todos y observa! ¡La ganadora en el tatami número dos! Por nosotros. He decidido usar mi voluntad para fortalecer tu espíritu combativo. Utilizar la inteligencia para conquistar la victoria. No importará el campo de batalla y la fortaleza del rival, he decidido con mi talento darte fuerza, secar tus lágrimas. Gracias a Dios, pues, pude jugar lo que yo juego y... Y pues nada, súper emocionada haber vivido esto con mi papá, mi familia, que está aquí, falta Fabiola. ¡Se acabó! ¡Oro para Puerto Rico! ¡Oro para Puerto Rico! ¡Ahí va eso! Sé que habrá caídas, pero me levantaré por ti. Sé que podría quedarme corto en la meta, pero no me rendiré por ti. Sé que la cuesta es empinada, pero eres mi razón de ser, de lucha infinita y mi inspiración eterna. Te pido desde la distancia que me permita hacer el sol en medio de la tormenta, refugio en las noches frías y agua fresca para calmar la sed. Yo sé muy bien lo que es caer y levantarse. Trabajar la mente, el alma y el espíritu para no desfallecer. Te enseñaré cómo luchar contra la adversidad, para tornar a tu favor todo lo negativo. Esta victoria es para todo Puerto Rico, no para una parte, para todo Puerto Rico. Hoy se cumple un sueño, por primera vez somos campeones panamericanos. Te enseñaré a saltar, a correr, a cruzar aguas turbulentas, a tener paciencia, sabiduría y esperanza, a confiar en ti, en los tuyos, en tu equipo. Somos una misma estrella, una misma bandera, un mismo pueblo. Hoy he decidido devolverte todo lo que me has dado. Y desde la distancia, más que nunca se escucha el grito. Yo soy boricua, para que tú lo sepas, vamos. Somos un solo pueblo, boricuas de la montaña, del llano, de la costa. Boricuas de sangre y corazón, por adopción, desde la diáspora, boricua hasta en la luna. Somos todos equipo PUR, somos todos Puerto Rico. Y el punto de Puerto Rico, ganamos el ser, ganamos el juego. ¡Es boricua! ¡Es boricua! ¡Se ha boricua la balada de oro, por favorito! ¡Es boricua! ¡Es boricua! ¡Es boricua! ¡Es boricua! ¡Es boricua!